Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en sede del cuartel central del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Encarnación con Moisés y Fabián. Vamos a seguir con esta campaña todos por pila porque hoy un bombero voluntario de largos años, de larga trayectoria de servicio, voluntario en la ciudad de Encarnación, nos necesita. ¿Cómo estás Moisés? ¿Qué tal? Hola Romina, ¿qué tal? ¿Todo bien? Saludos a la ciudadanía y a la gente que nos está observando ahora. Bueno, última recta final ya para la operación, seguimos con esta campaña. Sí, seguimos todavía en trayecto a la operación del compañero, ¿verdad? Que estamos requiriendo de la ayuda de la gente ya que se trata de una intervención quirúrgica que es muy costosa y un poco complicada. Que ya tiene que estar realizándose en estos días ya que no hay que esperar mucho tiempo. El Cuerpo de Bomberos tiene tres cuarteles. Ahí la gente puede llegar con la ayuda. También hay números habilitados, ¿eh? Sí, acá en la central sería lo ideal porque acá es donde se maneja todo y tenemos acá la oficina de guardia donde podemos recepcionar las donaciones. Inclusive le van a encontrar acá al compañero ya que él está trabajando de día acá y está de lunes a sábado, de lunes a viernes. Entonces le pueden encontrar acá al compañero a partir de las seis de la mañana hasta las seis de la tarde, de lunes a viernes. Y si no le encuentran pueden pasar acá por la oficina de guardia o por la secretaría también a aportar. Bueno, el Cuerpo de Central, Barrio Ciudad Nueva al lado del Deportivo Encarnación. Exactamente, Barrio Ciudad Nueva sobre Calla Costañú, casi Ernesto Jiménez. Y el número telefónico que tenemos habilitado es el 0975-7712 y el 071-24600. Ahí pueden llamar entonces las personas que quieran ayudar al compañero con su aporte. Perfecto. Recordemos un servicio voluntario. Usted no tiene seguro médico, no tiene seguro de nada, luego prácticamente ni jubilación. Esa es una realidad no solamente de un bombero, sino que de todos los bomberos que están salvando vidas diariamente, que es un apoyo fundamental para lo que es accidente, incendio que ocurra en cualquier emergencia. Exactamente, lastimosamente no contamos con un seguro médico que nos pueda respaldar en caso de que suframos un accidente o alguna enfermedad a causa del servicio que nosotros realizamos. Ya que el voluntariado en el Cuerpo de Bomberos es un servicio que implica riesgo constante para todos los integrantes del Cuerpo de Bomberos. En cada servicio que nosotros nos vamos siempre estamos arriesgando la vida, ya sea en el trayecto o en el lugar. Y también producto de los incendios, muchas veces estamos expuestos también a algunos contaminantes, gases tóxicos que puedan causar enfermedades respiratorias y otras enfermedades como cáncer, que es normal muchas veces que suele aparecer en algunos bomberos llegada a cierta edad. Con tu fuerza Moisés y bueno, animándole a la gente a apoyar esta causa porque hoy puede ser el mañana otro, así que importante que la ciudadanía asume solidaridad. Y bueno, vamos a tener el honor de hablar con el Capitán Fabián Martínez. Queremos preguntarle cuántos años hace que él está sirviendo trabajando, imagínese. Igual con esta enfermedad él viene a trabajar y está listo para servir, ¿eh? Sí, yo realmente ingresé a esta institución en el 89 siendo aspirante, ¿verdad? O sea, tenía aproximadamente 12 años porque mi padre es bombero fundador y yo vine detrás de él, ¿verdad? Hice mi juramento en la primera remesa de bomberos en el 1993, ¿verdad? 29 años hace que estoy en la institución. 29 años. ¿Qué ha pasado en estos 29 años? ¿Alguna anécdota que recuerde de un hecho aquí que te tocó, bueno, intervenir? No, y tuvimos diversas clases de servicio, ¿verdad? En la década del 90 tuvimos muchos incendios complicados, realmente que fueron, que nos costó mucho trabajo extinguir y esas cosas por los medios que teníamos, ¿verdad? No tenía, los medios eran escasos. Y ahí lo que se vio realmente la valía de los bomberos porque con pocos medios tuvieron que responder a esas emergencias, ¿verdad? Sí, nosotros tuvimos la suerte de tener un comandante que nos instruyó muy bien, el doctor César Jorán Riense, que nos instruyó bien, nos enseñó bien los primeros pasos, ¿verdad? Y nos enseñó a protegernos. Por eso la mayoría de los bomberos todavía no, gracias a Dios, no tuvimos lesionados en esos incendios, ¿verdad? Primero, es la protección personal también de ustedes, ¿eh? Sí, eso es lo principal. Y en esa época nosotros no teníamos equipo de respiración, por ejemplo, que ahora contamos. Y hubo muchas... Antes se decía lo que los bomberos trabajaban con una toallita por la cara porque en nuestro medio no existían esos equipos, ¿verdad? Hoy ya ha evolucionado todo lo que es el servicio, ¿verdad? Sí, hoy en día nosotros tenemos equipo cero kilómetros, ¿verdad? De primera línea. Tenemos equipo de protección personal, casco completo de primera línea, ¿verdad? Tenemos mucho equipo de alta tecnología. Pero, por sobre todo, nos va a importar tener todo este equipo si es que nos tenemos la persona instruida, la persona capaz de operarlos, ¿eh? Eso también es muy importante. Sí, así mismo. Hoy en día, por las estructuras que tiene nuestra ciudad, los bomberos tienen que ser mucho más técnicos. Esto ya no es más... Esto ya no es más un juego. Es demasiado complicado por todos los materiales inflamables que hay y tienen que tener mucho cuidado con el tema del cáncer, ¿verdad? A mí me tocó esa parte. Y yo también quiero tratar al resto de los compañeros de... A los restos bomberos del Paraguay, ¿verdad? Y de Sudamérica, de donde me estén escuchando, que se proteja mucho de eso porque nos puede tocar. Te toca y te toca, ¿verdad? Y para salir también de esta enfermedad, yo estoy luchando con esto, ¿verdad? Nunca hay que entregarse. Yo, por ejemplo, ahora tengo mil razones para quedarme a descansar o quedarme en mi cama, pero yo no me quedo, no me entrego para que no se me quede en la cabeza que yo estoy enfermo. Yo, para mí, no estoy enfermo. Y le lucho día a día y hago lo que puedo. Excelente. Estás aquí, sirviendo a los encarnocenos, en este caso, con tu experiencia, porque sabemos que también tenés mucha experiencia en lo que es extricación vehicular, que es difícil cuando sucede un accidente y queda una persona atrapada. Hay que saber cómo sacarla para sacarla con vida y ayudar a que esta persona siga viviendo. Fabián, es lo que más a mí me queda, ¿verdad? De estas emergencias que siempre también tocan cubrir, ¿eh? Sí, yo tengo mucha capacitación, mucha experiencia en eso, ¿verdad? Me tocó hacer trabajo sin equipo hidráulico, con equipo hidráulico, con palanca, de todas formas, ¿verdad? De todas clases. Y con los vehículos de antes que eran muy duros, los de ahora son más, ya están más preparados para que se pueda trabajar mejor, ¿verdad? En esta época nos toca, el problema que tenemos son los airbags que se pueden activar por nosotros, tenemos que tener mucho cuidado. Los vehículos eléctricos, cuando hay incendio, cuesta muchísimo apagar. Y muchas cosas que nosotros, que con el transcurso del tiempo nos tuvimos que actualizar, ¿verdad? Yo tengo las dos escuelas de bomberos, la antigua y la moderna, ¿verdad? La que se usa en Europa y la que nosotros teníamos, la tradicional, que era la americana, ¿verdad? Y de eso, todo eso me sirvió y con mucha experiencia que tuvimos en todo este tiempo, largo tiempo. Excelente. O sea, es tu casa y estás también compartiendo con los que ahora están formándose también como bomberos a los jóvenes principalmente, ¿verdad? Sí, y eso yo vengo a darle también un poquito de apoyo, ¿verdad? Con un poquito de experiencia que tengo, ¿verdad? A veces puedo ayudarle a los muchachos en cualquier clase de servicio. Gracias, Fabián. Y esperamos contar, seguir contando con ese valioso aporte que es la experiencia en el combate a incendios, en el rescate de personas que quedan atrapadas en un vehículo, un accidente de tránsito, tanto que tenemos. Y por ello, la campaña Todos por Pila, para que él pueda seguir. Y bueno, todos los aportes son valiosos y pueden hacerlo llegar aquí al cuartel central de bomberos voluntarios de la ciudad de Encarnación, como dijimos, en el barrio Ciudad Nueva, al lado del Deportivo Encarnación. Así que apoyemos al bombero voluntario Fabián Martínez, alias Pila, que se lo conoce con mucho cariño, que hace 29 años está sirviendo desinteresadamente a la comunidad de Encarnacera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!